... Consejero, mucha expectativa había por dejar sin efecto esta ley del contrato agrario que fenecía pues este 2021 o sorpresa pues el Congreso aprueba por mayoría la ampliación hasta el año 2031, ¿qué consecuencias traería? Bueno, para nosotros es una ley explotadora, nefasta, que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores son casi medio millón de trabajadores agrarios en todo el Perú que una vez más se ven vulnerados por la bancada de fuerza popular que a rajatabla impuso una prórroga en contra, como repito, de miles de trabajadores en especial del Valle Chicama, en el sector azucarero, en Virú, en el sector agroexportador. Nosotros en el Consejo Regional, como presidente de la Comisión de Trabajo, hemos aprobado una iniciativa para derogar el contrato agrario. Esperamos que en la próxima sesión de Consejo tengamos el apoyo de todos los trabajadores para que los consejeros, los 15 consejeros, aprobemos esta iniciativa y la presentemos al Congreso de la República para derogar el contrato agrario. Ya no debe haber una discriminación entre el 728, que es el régimen común, y el agrario. ¿Por qué discriminar? ¿Acaso los trabajadores no hacen la misma labor? ¿No cumplen el mismo horario? Y muchas veces hacen incluso mayor labor. Entonces, ¿por qué esa discriminación, esa diferenciación? Lo que pasa es que esta ley agraria, quien más se beneficia, y hay que decirlo con claridad, son las empresas, porque solamente pagan, en vez de pagar el 29% del impuesto a la renta, que lo pagamos todos, el bodeguero, el que vende en la esquina, todos, el abogado, todos pagamos el 29% del impuesto a la renta, y con esta ley agraria, las empresas solamente pagan el 15% del impuesto a la renta, el 15% beneficiándose de algo que ya debe culminar en el Perú. ¿Por qué tanto beneficio? Esto era el principio. Cuando se inició la agroexportación, la agroindustria, hoy han pasado 20 años, ya son grandes empresas, ganan miles de millones de dólares y no pueden continuar con un régimen explotador. Consejero, ¿por qué esa indiferencia de los congresistas de poder blindar, proteger a los grandes empresarios? Porque justamente a eso vamos, porque acá hay grandes capitales comprometidos, y las autoridades que tenemos son genuflexas y se arrodillan ante el poder económico. Hasta ahora, de los siete parlamentarios, el día de la votación, Jorge, ninguno de los siete parlamentarios, ninguno de los siete se opuso a la ley del régimen agrario. No hubo un solo congresista liberteño que diga yo me opongo, yo voto en contra, yo estoy a favor de los trabajadores. Ninguno de los siete se manifestó, ninguno. A pesar que miles de trabajadores de este régimen agrario, pues, le confiaron y le dieron el voto. Le dieron el voto creyendo en ellos que los iban a defender. Pero el día de la votación, algunos no tuvieron ni siquiera la vergüenza de aparecerse. Estuvieron hasta ausentes. Qué pena que todos los siete congresistas, ni uno solo dijo no a esta ley. Al contrario, todos ahí no dijeron nada, con lo cual quedó demostrado para mí a quien favorece. El día de hoy, pues, Trujillo ha recibido la visita de la ministra de Trabajo y esto ya se ve reflejado en la reacción de cientos de trabajadores que se están dirigiendo, o se han dirigido en horas de la mañana a la ciudad de Trujillo. Expreso mi protesta, mi reclamo a la ministra de Trabajo, Silvia Pizarro, porque en ningún momento, como presidente de la Comisión de Trabajo de la Región La Libertad, ese es el cargo que ostento, en ningún momento, siendo el máximo representante de trabajo en la región, he sido invitado por la ministra a esta reunión. También protesto porque tampoco han invitado a las empresas azucareras. ¿Por qué no lo han invitado al sindicato de Cartabio o al sindicato de Casagrande? ¿Por qué no han invitado a las azucareras del Valle de Chicama? ¿Sólo han invitado a unas cuantas empresas? ¿Por qué la ministra se reúne con unos cuantos escogidos y no escucha a los demás sindicatos? Yo protesto públicamente porque no he sido invitado por la ministra ni tampoco han sido invitados los sindicatos, lo cual me hace dudar muchísimo de la actuación de la ministra porque debió haber convocado a todos para escuchar nuestra voz, nuestro rechazo y nuestra oposición a esta ley. ¿Alguna coordinación con los sindicatos ante esta ampliación, doctor Cebada? Sí, ya coordiné con todos los sindicatos del Valle de Chicama, de Virú y de Chao. Ya hemos coordinado para que el día de la sesión de consejo vayan a la sesión y pidan a los 15 consejeros se apruebe la iniciativa legislativa para derogar el contrato agrario. Yo espero que mis colegas consejeros me apoyen y juntos defendamos a la clase trabajadora de la agroindustria, la agroexportación y las azucareras. No creo que mis colegas consejeros se opongan. Todos tenemos que apoyar a los trabajadores y derogar mediante esta iniciativa ese contrato agrario nefasto para todos ellos. ¡Suscríbete al canal!